A lo largo de la disciplina Psicología Social y también desde la Psicología y desde la Sociología se han intentado diversas explicaciones acerca de los fenómenos grupales. Y estos fenómenos grupales son bastante modernos, mejor dicho, son modernos. No existía hace muchos tiempos atrás, siglos atrás, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, idea de grupo, esto que ustedes comúnmente viven, que entre comillas naturalmente viven y que llamamos grupos, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de trabajo, grupos de deportes, equipos, no era algo pensado en el siglo XVI, por ejemplo. Era bastante difícil pensar en algo que mediara entre un individuo y la sociedad, es decir, el concepto grupo, tal cual nosotros hoy lo pensamos, en realidad no existía. Sí existía el concepto de individuo y existía el concepto de sociedad. Ahora bien, si nosotros pensamos en este origen de la palabra grupo, no solamente desde el lugar social, sociológico, científico, disciplinario, en el cual ha surgido, podríamos también pensar en otro lugar, es decir, el lugar del lenguaje. ¿Cuáles son las raíces de esto que llamamos grupo? Que es muy complejo, porque cuando nosotros hablamos de grupo, generalmente tendemos a pensar que es una unidad simple, concreta, y en realidad es una unidad múltiple, multidimensional. Y de estas distintas dimensiones han dado cuenta las teorías de las cuales hoy les voy a hablar. Pero en un principio tendríamos que pensar de dónde viene esta palabra grupo. ¿Por qué grupo? Fíjense que en realidad viene del alemán que significaba masa redondeada. Es decir, que ya la idea de grupo, anterior al Renacimiento, daba la idea de esto de una masa redondeada. Es decir, de una masa que sabemos que, por ser justamente una masa, no es homogénea. Es decir, tiene varios componentes. Una masa es una unidad, sí, que se forma a través de la amalgama de distintos componentes. Si pensamos, qué sé yo, por ejemplo, en la masa del pan, en la masa de la pizza, el bollito de la pizza, necesita de agua, necesita de levadura, necesita de harina, y tiene una forma redondeada. Bien, bueno, el grupo, la palabra grupo, surge de allí, de esta idea del vocablo alemán que era masa redondeada. Pero también, en el provenzal, grupo significaba circularidad. Pero era no un círculo formado por personas, sino era un nudo circular. Es decir, significaba anudamiento, nudo. Con lo cual tenemos ya dos ideas en las cuales se basa la etimología de la palabra grupo. En la idea de que es algo redondeado, después esto los pensadores lo toman, los científicos, los psicólogos y psicólogos sociales lo toman para pensar la fantasmática grupal, es decir, las fantasías que circulan en el grupo. Y también, además de masa redondeada, anudamiento. Es decir, la idea de ligazón, de unir, de juntar partes que estaban separadas, disgregadas o que eran diversas y que a través del grupo se ligan, se unen, se juntan. Entonces, estas dos ideas, estos dos conceptos están presentes en la etimología de la palabra grupo. ¿Cuándo aparece la palabra grupo en el lenguaje? Aparece en el italiano. Pero no para señalar grupos de personas, sino para señalar grupos escultóricos. O sea, acá cerca, de la escuela, en el jardín botánico, hay un ejemplo de ellos. Hay una escultura que es un grupo. Es un grupo escultórico. Es decir, en un principio, las esculturas renacentistas eran grupos que estaban adosados, fijados sobre la pared. Después, este grupo escultórico, formado por distintas figuras, humanas y animales, mitológicas también, salió de la pared y empezó a tener otra dimensión. Es decir, la tercera dimensión. Alto, ancho y también volumen. Es decir, era un grupo escultórico que se podía rodear, que se podía bordear. Y a partir de esto, nace la palabra grupo. Pero no para pensar grupos humanos, sino para pensar algunas expresiones artísticas en el Renacimiento. Pero allí empieza a mencionarse y a hablarse de grupos, desde el arte. Recién en el modernismo y conjuntamente con una serie de cambios subjetivos, comienza a pensarse y a usarse la palabra grupos para señalar grupos de personas. Pero no por casualidad, no porque alguien diga, bueno, esto que comúnmente hacemos, forma, o lo vamos a llamar grupo, o tiene algo que ver con el grupo escultórico del Renacimiento, entonces le vamos a asignar también esta palabra. Ustedes saben que el lenguaje es una construcción social. Y al mismo tiempo que se va construyendo lenguaje, es porque se están construyendo sujetos y subjetividades desde las sociedades, como instituido, de una manera distinta. Es decir, cuando se necesita una palabra para nombrar algo, es porque hay sujetos que están haciendo ese algo. Es decir, cuando gira la producción de subjetividad hacia, por ejemplo, producciones económicas del orden del capitalismo, es cuando aparece la palabra grupo. Y también aparece la palabra grupo cuando la familia comienza a ser una familia nuclear, es decir, un pequeño grupo familiar. Anteriormente, la familia era una familia extendida, con muchos hijos, donde se encargaba cada uno de ejercer un rol en la producción económica. El grupo familiar, además de un grupo de parentesco, unido por el parentesco, era un grupo económico. Es el grupo del medioevo familiar que, disperso en la campiña, junta dinero, junta granos, junta producción, para el rey o para el señor feudal. Pero era una familia extensa, amplia. Tampoco existía el concepto de niñez, por ejemplo, así como no existía el concepto de familia pequeña. Esto surge recién en la modernidad, con la familia nuclear, es decir, con el grupo pequeño familiar. Y ahí comienza a aparecer la palabra grupo, derivada de aquella palabra del renacimiento, en idioma, en lenguaje italiano, que significaba también grupo escultórico. Es decir, que la palabra grupo y el concepto de grupo es de ahora no más, porque si estamos pensando en siglo XVIII, siglo XIX, es una palabra reciente. Ahora bien, si nosotros pensamos en esto que es tan reciente, pero al mismo tiempo difícil de pensar, difícil de ser pensado el grupo, porque como formaba parte, y como forma parte, de la producción de subjetividad, es decir, de la producción de los sujetos, que somos, la tenemos absolutamente naturalizada. Nacemos en grupos, vivimos en grupos, ¿sí? Es difícil que un sujeto que nace en el grupo familiar se ponga a teorizar acerca del grupo familiar en el cual nace. Para que esto se produzca, para que haya una teoría acerca de los grupos, tuvo que haberse vencido varios obstáculos. Uno, entre ellos, fue la naturalización de lo grupal. Es natural que vivamos en grupos. Es natural o, en realidad, es social. De acuerdo a lo que estoy explicando, evidentemente, no es natural. Es social. Los grupos son una producción social, impensadas en otras épocas. Por lo tanto, tenemos al grupo como una unidad heterogénea, si pensamos en aquel vocablo masa, ¿sí? Tenemos al grupo también con una dificultad, que es esta tendencia de los seres humanos a naturalizar aquellas prácticas en las cuales nacemos, en las cuales vivimos. Y tenemos otro obstáculo también para pensar la palabra grupo, que tiene que ver con obstáculos del propio sujeto. Es decir, la ciencia no se hacía cargo, y cuando hablo de la ciencia estoy hablando específicamente de la sociología. No se hacía cargo de pensar esta palabra, de pensar este fenómeno, de pensar qué sucedía con los sujetos cuando estaban en grupo, o qué eran los grupos directamente. Si bien se hablaba de grupos familiares, desde la sociología se trabajaban dos conceptos, el de individuo y el de sociedad. Recién en la época moderna y a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, es cuando aparece la necesidad de teorizar, de pensar los grupos. Desde un principio, nosotros tenemos una gran influencia de la sociología para pensar este concepto grupo, pero también tenemos una influencia interesante desde el psicoanálisis. Desde allí ha surgido la psicología social. como un encuentro de dos disciplinas. Ahora bien, ¿qué decía la psicología y la sociología con respecto a esta palabra? Que teníamos esto, un individuo, y teníamos una sociedad. Y la sociedad era simplemente un conjunto de individuos que se daban entre sí normas que regulaban sus interacciones, y aparece el grupo como un mediador entre individuos y sociedad. Entonces, aquí está el grupo, al menos este es el lugar que le dio la sociología en un principio, como un mediador, como un espacio entre lo individual y lo social. Y a nosotros nos interesa este entre. ¿Qué es la sociología? El entre la psicología y la sociología. Por eso pensamos al grupo como un espacio de privilegio, un espacio privilegiado para pensar nuestra disciplina. no solamente es una suma de partes, es decir, una suma de individuos. No solamente es un mero proceso de interacción. No solamente es una serie o un grupo de gente que realizan una tarea. no solamente son roles distribuidos para hacer un trabajo. Es todo eso y además, mucho más, porque se genera a partir de las distintas tensiones o dinámicas o interacciones, de acuerdo a la teoría que estemos manejando, podemos decirlo de una manera u otra, surge una producción que es mucho más que la suma de las partes. Es decir, surge lo que llamamos un plus grupal, que es algo así como un exceso que ningún sujeto por sí mismo podría llegar a producir. Es decir, los grupos producen algo más que los individuos aisladamente podrían llegar a alcanzar. A esto lo denominamos plus grupal. Por eso, una misma tarea realizada por diferentes grupos no se realiza de la misma forma, no produce los mismos efectos, no genera los mismos cambios. ¿Por qué? Justamente porque cada grupo organiza su estrategia, su táctica, su técnica, su logística para poder abordar esa tarea. Y esto es una particularidad. No puede generalizarse. Es decir, no se puede repetir la experiencia de un grupo en otro. Siempre y cada vez que nosotros organizamos una tarea con un grupo, esa experiencia va a ser diferente, aunque la tengamos planificada de la misma forma. ¿Por qué? Porque el grupo genera una particularidad. Es decir, genera un plus grupal. Esto es en líneas, pero muy generales, lo que voy a tratar de ir desmenuzando a lo largo de la explicación de diferentes teorías. Recién a principios del siglo XX, allá por 1927, 1932, hay un señor, Elton Mayo, en Estados Unidos. Ustedes saben que la psicología social argentina tiene como escuela fundante la psicología social norteamericana. Pero podemos ubicar los primeros estudios de la disciplina en la experiencia de Elton Mayo. ¿Qué hace Elton Mayo entre 1927 y 1932? A Elton Mayo, junto con un equipo de gente que trabajaba con él, le encargan estudiar las relaciones humanas entre el personal de una empresa norteamericana, específicamente una empresa de luz, de energía eléctrica. Y él observa que además de las normas que la empresa daba a sus obreros, a sus operarios, a los empleados de la empresa, había otras normas que regulaban la interacción entre estos sujetos. Es decir, que había normas formales e informales. Normas formales y normas informales. Ahora uno dice, bueno, pero esto ya es sabido. Bueno, en esa época no era sabido. 1927, 1932 aproximadamente. Pero además, piensa en la época, el contexto social histórico en el cual esto se trata de averiguar o de describir. era un contexto de crisis, la crisis del 30 de Estados Unidos, una gran crisis económica, social, una crisis de la población, además de la economía del país y de cambio estructural en toda la sociedad norteamericana. Allí surge este descubrimiento del Tolmayo que implicaba pensar a los grupos de las organizaciones, en este caso de una empresa de electricidad, como grupos que tenían, además de las normas que la empresa o la organización le imponía, horarios, espacios de trabajo, tareas a realizar, roles específicos para realizar, etcétera, tenían además normas que regulaban sus interacciones y que en algunos casos generaban procesos de segregación o de exclusión. Interesante, ¿no? En momentos donde nosotros permanentemente hablamos de la exclusión social. Bueno, Elton Mayo en 1916 27 32 comienza a hablar de lo que hoy conocemos como relaciones humanas o también hoy lo conocemos como recursos humanos en las organizaciones y ahí aparece la problemática de los grupos. En este sentido me interesa mucho el enfoque que da Ana María Fernández que es una estudiosa de los fenómenos grupales docente de la UBA en la cátedra teoría y técnica de los grupos el enfoque que le da Ana María Fernández a este tema a esta problemática de los grupos es justamente el enfoque de plantear problemas en torno a los grupos y en torno a las teorías que surgieron a lo largo del siglo XX en torno a la problemática de grupos y ella lo piensa así como una torre de Babel por eso yo les hablaba anteriormente de que no había una teoría sino muchas teorías y cada una con su lenguaje ¿sí? Bueno y además de haber muchas teorías podemos pensar que desde este lugar desde el lugar de la diversidad teórica entonces los grupos es un campo de problemas es un campo de interacciones y también un campo de problemas de problemas teóricos conceptuales que tenemos por lo menos que ubicarlos que hay normas formales y hay normas informales podríamos llamar hoy normas explícitas y normas implícitas que todos se acuerdan y que de todos de alguna manera cuando digo todos digo los miembros de un grupo las personas que integran un grupo respetan y se establecen a partir de estas normas explícitas e implícitas formales e informales mecanismos de agrupación o de segregación de unión de ligazón o de expulsión de exclusión social más allá de lo que la organización proponga y más allá de lo que los individuos en forma individual valga la redundancia también propongan porque lo que encuentra el Tomasso en esto es que los grupos tienen una fuerza y tienen un poder individual separado de lo que cada sujeto pueda hacer por sí solo por sí mismo de hecho se da cuenta que hay integrantes de los grupos que por sí solos no harían lo que en el grupo sí aquí también aparece una influencia del psicoanálisis del análisis freudiano del psicología de las masas de las masas y análisis del yo donde la identificación con el líder y las emociones que circulan en una masa hacen que estos agrupamientos en esa época se los mencionaba de esta manera sean irracionales emocionales el Tomasso también se fijó en esta característica de los grupos además de establecer normas formales e informales en estas relaciones humanas circulan emociones afectos es decir no hay grupos desafectados hay grupos que son afectivos más o menos pero que el afecto no desaparece el afecto circula de alguna u otra forma y esto genera emociones este es el aspecto más físico diríamos de los grupal de los sujetos participando en los grupos sabemos que las emociones tienen un basamento biológico tienen un basamento físico corporal entonces relaciones humanas donde se establecen y se respetan las normas formales las informales donde a partir del cumplimiento o no de estas normas aceptadas por el grupo se pueden dar procesos de interacción pero también procesos de desegredación y exclusión social y donde también además los grupos se pueden pensar como espacios por donde circulan emociones seguido de esto aparece otro teórico el señor Carl Lewin y aquí sí podemos hablar de una de las teorías fundantes de la psicología social argentina la teoría del campo de Carl Lewin Carl Lewin es un psicólogo y es un psicólogo alemán que llega a Estados Unidos emigrando de la primera guerra mundial de la guerra del 14 y llega a Estados Unidos y arma escuela trabaja en las universidades es profesor universitario en Estados Unidos y también por encargo es decir porque lo contratan para pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad norteamericana como por ejemplo el consumo de determinados alimentos le encargan que estudie los hábitos de la población y cómo manejar de alguna forma la opinión los hábitos los recursos de esa población para que tienda a adoptar otras costumbres alimentarias pensemos siempre esto en la década del 30 década de crisis económica con lo cual había que cambiar los hábitos de la población norteamericana hacia alimentos que fueran más baratos o que pudieran tener mayor circulación mayor producción en el en el país y es así cuando es a partir de estas experiencias que son experiencias de campo altamente experimentales con una fuerte un fuerte basamento en la empiria es decir en la observación de casos concretos es que Carl Lewin teoriza sobre los grupos y teoriza a partir de él podemos pensar fundador de la psicología social norteamericana ¿qué es lo que piensa Carl Lewin en torno a los grupos? Carl Lewin piensa a los grupos como un campo de tensiones por eso su teoría se llama teoría del campo entonces para Carl Lewin un grupo tiene energía energía que está circulando a través de diferentes tensiones que pueden ser positivas o pueden ser negativas y estas tensiones positivas o negativas tienen que ver con cuánto el grupo entonces estaríamos en presencia de tensiones positivas se apega a su trabajo se apega a su tarea se realiza aquello para lo cual fue convocado para lo cual se han juntado las personas y tensiones negativas que él señala fundamentalmente las tensiones negativas relacionadas con la competencia entonces tensiones positivas que tienen que ver con la tarea con los objetivos ¿sí? y tensiones negativas que tienen que ver con la competencia entre los sujetos de acuerdo a cómo estas fuerzas porque él hablaba de fuerzas incluso hablaba de vectores también tenía un lenguaje su teoría tiene su lenguaje su teoría proveniente de la física ¿sí? es decir observaba un campo trataba de delimitar ese campo grupal de decir bueno en este campo que voy a observar están participando tanta cantidad de sujetos si hay más sujetos en las organizaciones esto lo dejo afuera lo saco no lo pienso pienso este campo grupal llamémoslo equipo de ventas de la empresa XX o llamémoslo obreros en la planta de producción de la fábrica tal o grupo de amas de casa del barrio tal y tal ¿se entiende? es decir delimitar el campo es delimitar el grupo con el cual se va a trabajar es decir que no son grupos naturales son grupos artificiales creados para una investigación concreta no es que investiga Carl Lewin el grupo familiar que es un grupo natural el grupo de barrio del barrio de amigos el grupo de un club de fútbol que se juntan para practicar fútbol los fines de semana no, no eso serían grupos naturales el arma grupos artificiales para investigar cómo circulan allí estas tensiones cómo se liberan las energías y así es donde surge en este momento lo que llamamos dinámica de grupos justamente porque piensa en el grupo como un campo donde hay fuerzas en movimiento energía en movimiento y señala además Carl Lewin que todo grupo intenta recuperar establecer siempre un equilibrio con el contexto es decir si bien él no toma en cuenta al contexto que está circundando el espacio grupal o el campo grupal piensa que el grupo realiza distintas acciones intenta varias acciones para poder sostener este equilibrio mantener este equilibrio entre el contexto y el grupo con lo cual aquí hablamos de movimiento de tensiones de energía y hablando de tensiones y de energía pensamos en dos términos que vienen de la física también que son la homeostasis y la sinestesia es decir la homeostasis como restitución del equilibrio búsqueda de un equilibrio y los movimientos de sinergia de irrupción de alguna tensión que rompe con el equilibrio anterior hasta un nuevo momento en el que otra vez se vuelve a recuperar el equilibrio bueno Carl Lewin piensa el campo grupal desde este lugar así lo llama un campo de tensiones y por lo tanto es el fundador de lo que conocemos las teorías como dinámica de grupo pero siguen siendo teorías descriptivas todavía no hay una definición de lo grupal del concepto de lo grupal fíjense que estas teorías tanto la del Tomasio como la de Carl Lewin las anteriores que tienen que ver no con el pequeño grupo pero si con el grupo grande con el grupo multitudinario que es la masa de Freud desde el psicoanálisis tienen una impronta sociológica es decir como lo menciona Ana María Fernández hay un a priori sociológico pero también psicológico ¿sí? se trata de pensar cómo los individuos reaccionan frente a determinadas conductas de los otros y a virtud de esas reacciones ¿sí? se estudian las conductas de los individuos las características o la dinámica que le imprimen a los grupos de los cuales forman parte y aquí en torno a esto se arma un problema a tratar de dilucidar es decir ¿dónde está la mirada específica del campo del campo de lo grupal? si bien aquí se habla de dinámica de grupo pero la dinámica está impresa por los sujetos que participan en él por las tensiones que estos sujetos participan en él todavía no se despega la psicología ¿sí? el a priori psicológico de los conceptos grupales hay todavía una marca muy fuerte de la psicología en estas teorizaciones ¿por qué? porque se intenta dar una explicación de la conducta de los sujetos en grupo es decir el grupo era un pretexto un artificio ¿sí? grupos artificiales para estudiar conductas humanas no hay nada todavía que hable específicamente del grupo en sí es decir del grupo como una unidad compleja que tiene aspectos específicos se estudia la conducta de los sujetos en grupo y el grupo es un modo una técnica para poderla estudiar pero la mirada está puesta en el sujeto en qué conductas realizan cómo interactúan entre sí cuáles son las tensiones que se dan entre las conductas de uno y las conductas del otro qué conductas son provocadas por las conductas de los demás compañeros en el grupo cuáles no y entonces en torno a esto cuando se habla de dinámica grupal también se habla de manejo de grupos y esto es una metáfora que atraviesa el cuerpo de la teoría grupal a veces van a los grupos algunos expertos para manejarlos ¿sí? y en esta metáfora de manejar grupos aparece la metáfora que analiza un sí del grupo máquina ¿sí? es decir del grupo de personas que en realidad se piensa o se teoriza sobre él o se lo analiza como si fuera una máquina por eso hablamos de energías de tensiones de dinámica de poner en marcha al grupo de imprimirle fuerza al grupo nuestra historia argentina por ejemplo en el deporte se hablaba del club de fútbol River como la máquina ¿sí? bueno está justamente atravesado esta idea en el campo popular en el deporte de fútbol por esta idea de grupos máquinas y que por lo tanto se pueden manejar ¿sí? se le puede imprimir potencia se le puede imprimir energía se puede regular la energía de un grupo ¿sí? se lo puede llevar para un lado se lo puede llevar para el otro por esto hablamos de dinámica de grupos y manejo de grupos con lo cual también es una fuerte impronta en la psicología social norteamericana la psicología social norteamericana está marcada por estas teorizaciones en torno a la dinámica de grupos y la metáfora grupo máquina ¿y por qué digo está marcada? por la psicología social norteamericana justamente la mayoría de sus desarrollos experimentales tiene que ver con los controles de la opinión pública o la formación de opinión pública cambiar los hábitos de la población como por ejemplo el consumo de la carne recién en la época de la segunda guerra mundial y en Inglaterra ya nos vamos de Estados Unidos para Inglaterra aparece otra situación bastante diferente a esta donde aparece con mucha fuerza con mucha fuerza la influencia del psicoanálisis kleiniano es decir del psicoanálisis de Melanie Klein y esta experiencia de Inglaterra es la experiencia de Bion Bion es un psiquiatra que trabajaba con soldados un psiquiatra del ejército y allí en Inglaterra comienzan las primeras experiencias de Wilfred Bion en torno a los grupos ¿qué dice Bion? ¿qué ve Bion? ¿cuál era la problemática que le preocupaba a Bion? era la problemática de soldados internados en un hospital psiquiátrico y este que estaban en un estado bastante bastante deplorable eran soldados que habían que estaban sufriendo el trauma de la guerra que ya no estaban en campo de batalla porque justamente estaban enfermos o habían sufrido diferentes lesiones y había entre ellos una dinámica muy pero muy particular no se ocupaban de las tareas de limpieza no se recuperaban rápidamente la administración incluso del hospital era una serie de problemas engorrosos era muy difícil muy difícil poder abordar en esa organización de salud o al menos pretendía hacer eso una organización de salud mental la tarea de curar a estos soldados él comienza entonces a pensar qué es lo que puede hacer con ellos qué es lo que puede organizar entre ellos para generar otro estado de cosas y que les facilite el estar allí el curarse el hacer su proceso diríamos hoy siguiendo a Pichol Rivier su proceso corrector bueno lo que encuentra Avion en esto en esta experiencia es que los soldados comienzan a tener una mayor recuperación un mejor estado de ánimo una mejor predisposición cuando les da simplemente una tarea es decir cuando empiezan a organizarse en torno a una tarea incluso señala que los problemas administrativos del hospital comienzan a dejar de ser problemas cuando los enfermos empiezan a tener tareas y a interactuar entre sí de otra manera es decir acordando tareas distribuyéndose distintos roles en torno a las tareas o trabajos que tenían que hacer Wilfred Pion tiene una influencia en todo su desarrollo kleiniana del psicoanálisis kleiniano y él arma una teoría acerca de los grupos que tiene que ver con sus observaciones en este hospital y entonces a estos grupos que tienen un trabajo que se dedican a ese trabajo que en ese momento eran trabajos por ejemplo de aseo del hospital organización de la comida de los mismos compañeros que estaban internados allí pero estas simples tareas ponen en marcha un proceso diferente a estos grupos cuando se organizan en torno a una tarea él los llama grupos de tarea grupos de trabajo nosotros hoy decimos que están organizados en torno a una tarea para Bion no era la tarea el organizador para Bion había una mente grupal y que por lo tanto había fantasías cuando los sujetos que participaban en el grupo de trabajo se podían conectar con la realidad es decir con lo real entonces allí había trabajo allí había producción y allí había cura un proceso corrector ahora cuando los organizadores de sus interacciones estaban en torno a las fantasías eran las fantasías entonces él llama a esos grupos supuestos básicos entonces él menciona dos tipos de grupo los grupos de tarea y los grupos de supuestos básicos ¿qué dice de ambos? bueno el grupo de tareas es un grupo organizado tiende a la organización al desarrollo de las tareas específicas que ese grupo se ha dado como objetivo como trabajo a realizar están más conectados con la realidad el principio de realidad funciona por lo tanto el proceso corrector y la conexión de yo a yo identificatorias también se produce y además tienen una dinámica de funcionamiento mucho más distendida y la organización el hospital en el cual estos grupos de trabajo funcionaban comienzan a tener soluciones o pueden abordar la problemática de la administración él dice que todo problema administrativo de una organización está relacionado con problemas personales y problemas interpersonales es decir problemas de las personas y entre las personas ahora bien ¿qué pasa cuando los grupos están organizados en torno a fantasías? es decir son grupos de supuestos básicos él menciona que hay tres fantasías dominantes una es la fantasía de que hay un líder supuesto básico de dependencia es decir que el grupo se organiza en torno a un líder y este líder es un líder protector pero también puede ser un líder autoritario pero se establece una relación de dependencia ¿sí? la fantasía es una fantasía de dependencia el líder es el que sabe él nos va a conducir por el camino acertado el líder también puede ser una idea o puede ser una persona ¿sí? o puede ser otra organización pero fíjense nosotros en las sociedades latinoamericanas tenemos muchos ejemplos de líderes que se han constituido ¿sí? como tales en un proceso donde los grupos sociales le adjudican a estas personas el poder de resolver los problemas ¿cuántas situaciones históricas de nuestro país y Latinoamérica en general se ha generado históricamente justamente en torno a este supuesto básico de dependencia es decir el líder que funciona como el organizador del grupo el director del grupo el conductor del grupo hoy en mismo en distintos deportes se escucha que fulano de tal tiene la función de conductor y el grupo el equipo ¿sí? de fútbol o de lo que sea funciona mal porque no tiene quien lo conduce ¿sí? basta que ese no esté para que el equipo no pueda asumir ninguno ese lugar y el grupo se desinfla no puede realizar su trabajo es una fuerte dependencia con el líder que repito puede ser una persona puede ser una idea ¿sí? o puede ser otra organización también pero se establecen así relaciones de dependencia y por lo tanto de fuerte demanda Dion decía porque él pensaba en una mente grupal ¿sí? el grupo me pide el grupo me demanda el grupo piensa el grupo siente el grupo siente que él les podía dar la solución a su problema el grupo le demanda que actúe sobre determinadas situaciones que estaban sucediendo aparece la queja la demanda desmedida el pedido de soluciones ¿sí? siempre hacia otro así como al líder ¿sí? se lo pone en este lugar ¿sí? es decir se lo sube al pedestal bien sabemos que no hay ser humano que pueda cumplir con todas las demandas de un grupo no existe ¿sí? entonces a medida que estas demandas no son satisfechas así como alguna vez fue puesto en el lugar del líder así también es sacado de ese lugar hasta que aparece otro nuevo líder y sigue sigue y sigue y sigue la rueda de dependencia ahora ¿cuál es la salida de un grupo de supuesto básico de dependencia? o se va hacia un grupo de tarea ¿sí? es decir asumen que el trabajo lo deben realizar ellos que se deben repartir las responsabilidades que deben asumir un rol en el trabajo que están realizando o se van hacia un grupo básico mesiánico es decir un grupo que espera la llegada de otro líder este no sirvió no cumplió con las demandas no satisfizo las necesidades que los sujetos tenían y entonces esperamos que venga otro es una situación donde lo que funciona allí es la esperanza pero la esperanza para que sea tal la llegada del mesías en realidad no tiene que advenir no tiene que estar no tiene que llegar entonces es un permanente estado de evitación de la tarea es un grupo que se ha organizado en torno a la fantasía de que va a haber algo salvador de la situación en la cual están viviendo pensémoslo en situaciones cotidianas tampoco pensémoslo en términos de macro política sino en la vida cotidiana ¿cuántas veces frente a una situación de examen decimos hoy no porque llueve mañana no tampoco porque hace mucho calor cuando venga la primavera voy a tener ganas de estudiar porque el tiempo está mejor predispuesto o nosotros estamos así porque sucede tal cosa cuando esto pase vamos a estar mejor y vamos a esperar que fula entonces siempre hay un estado de espera de que algo o alguien va a llegar o va a ocurrir y entonces nos va a sacar de la situación en la cual estamos cosa que no implica ningún esfuerzo de los sujetos que están comprometidos en ese grupo que participan de ese grupo siempre tiene que venir algo de afuera o alguien de afuera que puede ser una idea que puede ser una persona que puede ser un estado de cosas ¿sí? la generación de determinadas cuestiones para que ese grupo o esa organización pueda abordar el trabajo que tiene entonces hasta que el contexto no cambie no podemos hacer nada por ejemplo ¿sí? si no me cambian las reglas tampoco vamos a esperar que cambien las reglas del juego para que podamos hacer algo no, si ustedes no cambian nosotros tampoco vamos a cambiar siempre está puesta la situación en la llegada de algún cambio de alguna idea de algún líder que por afuera va a venir a darnos la solución o va a facilitarnos la tarea que tenemos que realizar pero siempre estamos esperando algo el supuesto básico en torno a esta idea mesiánica tiene que ver con esto con la espera la esperanza de algo que va a llegar y nos va a salvar ¿sí? salvación otro supuesto básico del que también hablaba Bion es en torno a la fantasía de apareamiento y esto es del orden de la sexualidad es decir hay dos sujetos y esto piensenlo en los grupos donde ustedes participan hay dos sujetos por ejemplo dos personas dos integrantes del grupo que tienen una interacción muy intensa entre ellos discuten por ejemplo no tiene por qué ser mera seducción ¿sí? también puede ser una fuerte discusión dos personas discuten permanentemente y se produce un intercambio de a dos ¿sí? y el otro resto del grupo está ahí expectante esperando de que de esa discusión de ese intercambio teórico lo que fuera surja la idea la idea que va a iluminar ese espacio grupal que va a producir un cambio en ese grupo es decir hay la fantasía existe la fantasía de que ese apareamiento de que esa unión de dos va a surgir algo que va a facilitar el trabajo grupal o que va a facilitar la producción grupal estas son meras fantasías circulación fantasmática diría Ancié para Bion eran los organizadores de ese grupo pensaba el grupo de su puesto básico como un grupo con una mente grupal en torno funcionando en torno de estas fantasías si bien no es la línea teórica que nosotros seguimos ni la práctica que nosotros seguimos lo tomamos como un aporte interesante en el sentido de que desde allí en la historia de los grupos en este recorrido que estoy haciendo de la historia de las teorías de los grupos aparece por primera vez a partir de estas experiencias de las experiencias de Bion lo que llamamos la psicoterapia de grupo porque se piensa el grupo como una totalidad no se piensa el grupo como una unidad múltiple diríamos o como sujetos interactuando allí tratando de analizar las interacciones sino al grupo como una totalidad por lo tanto el grupo tiene mente una mente grupal que no es nuestra línea teórica pero aportan en este sentido surgen a partir de estas experiencias las experiencias de psicoterapia de grupo es decir se analiza se estudia se trabaja con el grupo como una totalidad como una unión esto desde el lado de la psicología hasta aquí ¿qué dice la filosofía acerca de los grupos? y aquí tenemos que pensar en Sartre que es otra persona otra línea teórica desde el lugar de la filosofía que no sé si tú estás grabando ¿no? ¿sí? bueno Sartre lo toma Pichón Rivier también desde sí tuviste el corta ¿qué? ah que paré porque me había olvidado bueno supuesto también había otro supuesto básico habíamos mencionado supuesto básico de dependencia supuesto básico mesiánico ¿sí? o de emparejamiento o apareamiento que es de este grupo de esta pareja va a surgir ¿sí? un líder mesiánico y hay otro supuesto básico que es el supuesto básico de ataque y fuga es decir el grupo se reúne en torno a un líder paranoico diríamos es un líder que señala cuando hay que huir o cuando hay que dar hay que atacar quedarse y atacar en torno a una fantasía de paranoia una fantasía paranoica entonces en este supuesto básico hay un líder pero un líder con estas características siempre hay una amenaza contra la cual luchar un enemigo al cual presentarle batalla o del cual huir por eso se llama supuesto básico de ataque y fuga la fantasía dominante es que es justamente esto el grupo está amenazado siendo amenazado por algo del exterior que lo ataca o algo de lo por lo tanto algo de lo cual tiene que unir tiene que escapar y ponen este lugar de líder paranoico a unos a uno o a unos miembros del grupo o a varios pero tienen esta misión el líder paranoico tiene que decir cuándo atacar o cuándo huir cumpliría el rol del estratega que funciona bárbaro en las organizaciones armadas por ejemplo por suerte el ejército tiene un líder paranoico es decir el general el coronel cumple esta función es el líder paranoico que decide cuándo guía la tropa cuándo ataca cuándo defiende ahora en otros grupos con otras tareas con otras misiones que están insertos en otras organizaciones o instituciones un supuesto básico de ataque y fuga implica también esto no hacerse cargo de la tarea ¿sí? estamos siempre pensando en la amenaza no en la detección de algún enemigo siempre externo si el enemigo es interno ahí lo que se puede producir es una decisión grupal entre los que atacan y los que se defienden y cada bando diríamos también tiene su líder en su lugar que determina cuándo atacar y cuándo defender pero es un grupo que está estancado en el supuesto básico de ataque y fuga desde la filosofía es Sartre el referente teórico de Pichón Sartre plantea distintas formaciones grupales en un proceso él en realidad trata de ver de fundamentar cuál es su mirada acerca de los procesos grupales en un en un análisis filosófico es decir cómo se gestan cómo se generan cómo se transforman cómo se van haciendo los grupos qué es lo que les da vida y cómo se van transformando en su proceso en su historia grupal y él trata de pensar desde la filosofía el origen de los grupos es decir dice que la multitud estos que también llamamos muchedumbre él lo llama colectivo social es decir un colectivo no es un grupo pero es el basamento es la base sobre la cual se van a fundar los grupos sobre las cuales se van a producir grupos o se van ir haciendo los grupos es decir que en los grupos encontramos ideales elementos formas de acción culturales etcétera que están en el colectivo social que les dio origen y él dice que para llegar a ser grupo un agrupamiento debe pasar por distintas etapas o pasa por distintas etapas que esto de nosotros naturalizamos y decimos estoy en grupo en realidad es una construcción es un proceso el grupo se va haciendo y aquí hay una frase muy conocida del Sartre que dice así el grupo no es ¿qué quiere decir Sartre con el grupo no es? quiere decir que el grupo no es una entidad acabada y definida de una vez y para siempre sino que el grupo es un proceso en constante evolución en constante producción el grupo va haciendo dice Sartre y esto lo toma Pichón lo toma desde el lugar de esta dinámica de proceso en permanente producción en permanente construcción que arma y desarma que anda y desanda su producción pero que permanentemente se moviliza Sartre también piensa la formación de los grupos desde la dialéctica y por eso hace un recorrido de los procesos grupales y de este siendo del grupo se pregunta Sartre cómo es que los grupos van siendo y entonces esto que nosotros tenemos muy naturalizado como los grupos y decimos llegamos y estamos en un grupo en realidad en un inicio en el inicio de este siendo de este proceso de construcción de lo grupal no hay grupo lo que hay es una serie ¿qué es lo que cómo define serie? Sartre lo define como una sustaposición de soledades es muy lindo este término en realidad no hay conciencia del otro en una serie el ejemplo clásico que se ponemos siempre cuando hablamos de serie que está en los libros en los libros de Sartre lo repetimos porque es realmente muy ejemplificador es la cola del colectivo allí no hay grupo ahí hay una serie cada uno de los miembros tiene un lugar en esa serie es decir la cola del colectivo que estamos esperando establece un orden entre los miembros es decir establece una jerarquía hay alguien que llegó primero hay alguien que llegó después hay alguien que llegó todavía más después y así sucesivamente es decir existe una jerarquía ¿y por qué existe esta jerarquía? porque hay determinada cantidad de asientos en el colectivo y no todos están vacíos alguien subirá primero y tomará un asiento alguien subirá segundo y tomará el siguiente y así sucesivamente hasta que se acaben los asientos o hasta que no haya más espacio en el colectivo y nadie puede entrar en realidad allí lo que hay es una competencia por la escasez no hay tanta cantidad de asientos para todos por eso se hace la cola ¿sí? en el caso de que no hubiera tanta cantidad de asientos para todos algunos se van a quedar afuera no subirán o elegirán viajar parados ¿sí? pero esto que yo de manera muy simple digo no hay suficiente cantidad de asientos es la escasez para Sartre es la escasez lo que organiza la serie lo que le da origen a la serie tenemos que estar formando fila para poder entrar al cine para poder ocupar los asientos cuando ustedes se anotan en la carrera de psicología social son un listado de personas que se anotan para realizar una carrera en determinada escuela en la universidad o ingresar a un club si quieren practicar deporte pero en principio son eso son un listado es decir una serie hay quienes entran primero quienes se escriben rápidamente quienes se demoran un poco más y hay quienes llegan y resulta que no hay más vacantes por ejemplo y entonces allí se establece un orden de jerarquía quienes llegan primero tienen gran lugar quienes llegan después no es decir se organiza el colectivo social en virtud de su conflicto social de un conflicto social y el conflicto social que organiza a la serie principalmente menciona Sartre es la escasez ahora que pasa si esta serie llamemos la fila del colectivo para esperar el colectivo sucede algo alguien sufre algún contratiempo que se yo al subir la escalerilla del colectivo se cae frena de golpe el colectivero y alguien se lastima un poco empieza a ver como una especie de mirada no estoy solo hay otros esta suxtaposición de soledades empieza a registrar que hay otros al lado comienza a establecerse de alguna forma una relación de reciprocidad el otro está hay alteridad está el otro ¿sí? está el otro al lado mío ahora entre esta noción de establecer reciprocidad y alteridad hay presencia del otro pero también puede haber un salto cualitativo un poquito más grande no solamente el otro está al lado mío ¿sí? sino que también además lo necesito pero eso es un salto cualitativo mucho más importante y mucho más trascendente para la formación de un grupo en principio tenemos otros tenemos otros al lado y se establecen relaciones de reciprocidad en estas relaciones de reciprocidad podemos pasar de la serie a un grupo que llamamos grupo fusionado ¿sí? grupo fusión ¿qué es el grupo fusión? donde estamos juntos pero estamos todos juntos amontonados todavía hay una percepción del otro pero del otro sin grandes diferenciaciones son los primeros momentos grupales cuando ustedes empiezan a participar de la carrera de psicología social por ejemplo o de cualquier otro colectivo de cualquier otro grupo y saben empiezan a registrar que medianamente eran 10 o 12 en el grupo que saben por la cantidad de sillas que se ocupan o la cantidad de espacio que se va ocupando si están todos o no están todos pero todavía no se pueden acordar o recordar si el que faltó o el que está presente es Juan, Pedro o María hay algo que empieza a percibirse como una fusión como un grupo fusionado que incluso funciona y es percibido en su totalidad pero no en sus partes no hay una discriminación todavía del yo y del no yo en ese grupo hay una amalgama una mezcla con el otro y entonces hablamos de un grupo fusionado si bien el grupo fusionado es una característica más superadora de la serie porque se percibe la presencia de otros todavía no podemos pensar que es un grupo propiamente dicho porque allí no hay un planteamiento de objetivos en común hay objetivos comunes todos estamos acá para estudiar más o menos lo mismo pero todavía no hemos desarrollado un objetivo en común entre nosotros es decir en comunidad entre nosotros tenemos intereses comunes otro salto cualitativo mediante la interacción mediante el seguir trabajando juntos es pasar a un grupo juramentado es decir el grupo se siente perteneciente los integrantes se sienten pertenecientes a ese grupo y se juramentan la participación a través de distintos rituales o distintos hábitos se hacen por ejemplo rondas de mate participación de determinados hábitos o rituales es decir estamos y repartimos algo entre todos y además registro que están los otros conmigo aquí pero además el grupo juramentado tiene un fuerte nivel de pertenencia de reciprocidad la interacción grupal permite que este grupo juramentado empiece a distribuir y a tener cada vez mayor capacidad para discriminar distintas tareas y distintos roles en el grupo y es allí cuando Sartre habla de los grupos organizados es decir los grupos que se distribuyen roles se distribuyen tareas y comienzan a organizarse en función de estas tareas que desarrollan y en función de estos roles que distribuyen ahora bien la interacción la vuelta permanente en torno a determinadas organizaciones o distribución de roles el realizar una tarea para Sartre implica un riesgo que es el riesgo de la burocratización es decir de burocratizarse de rigidizar la distribución de roles la distribución de tareas de rigidizar la organización y este es un conflicto que Sartre menciona como movilizador de los procesos grupales como movilizador de este siendo de esta construcción grupal permanente el conflicto social no podemos pensar el desarrollo de los grupos los procesos grupales sin conflicto la palabra conflicto tiene mala prensa generalmente se dice vamos a tratar de calmar los conflictos vamos a tratar de apaciguar los conflictos vamos a tratar de resolver los conflictos en realidad los conflictos no se resuelven ni se apaciguan ni nada de esto los conflictos se elaboran se gestan se desarrollan y se gestionan es decir se abordan se trabaja con ellos para nosotros el conflicto no tiene un valor indeseable todo lo contrario el conflicto social es lo que promueve el cambio lo que genera la producción de o la constitución del grupo el pasaje de una serie a un grupo fusionado a un grupo juramentado a un grupo organizado o una organización es justamente porque el conflicto funciona como motor si no hubiera conflicto estos pasajes no serían posibles es decir podemos evolucionar ir construyendo el grupo en tanto y en cuanto tengamos conflictos que resolver y los abordamos y los trabajamos y cuando no hay uno hay otro etcétera etcétera es esto el motor lo que motoriza la construcción grupal la burocratización es exactamente lo contrario a la generación del conflicto es el aplastamiento del conflicto mediante pesadas normas rígidas que establecen pautas de control control de la conducta de los sujetos y control del funcionamiento de los grupos de la dinámica de los grupos de los procesos de interacción grupal la burocratización tiende nuevamente a la inercia ¿a qué inercia? a la inercia de las instituciones las instituciones son justamente aparatos sociales organismos sociales que se instituyen en torno a la burocratización en torno a la rigidización de lo que alguna vez fue grupo organizado y en permanente movimiento entonces la institución apunta hacia la burocratización el final de la burocratización o sea el no poder vencer esta inercia de la burocracia es volver nuevamente a la serie Sartre tenía una base filosófica dialéctica él pensaba en esta dialéctica circular entre serie grupos e instituciones vuelta a la serie y etcétera etcétera es decir una circularidad en los procesos una dialéctica de producción constante que iba rotando en esta rueda diríamos entre la serie los grupos y las instituciones y desde la filosofía es un aporte que también Pichón Rivier toma cuando construye su esquema conceptual referencial y operativo de la psicología social argentina en este recorrido de teorías que hice desde la psicología y desde la filosofía que toma Pichón Rivier cuando habla de grupos Pichón Rivier toma la idea de los grupos centrados en la tarea es decir los grupos que se dan para sí un objetivo a cumplir un trabajo que desarrollar un proyecto al cual alcanzar esta es la idea de Pichón Rivier en torno a los grupos en las otras teorías como señale el organizador siempre un organizador que funcionaba por afuera en el caso del liderazgo externo o funcionaba desde adentro de los grupos pero a nivel fantasmático Pichón Rivier es decir a nivel de las fantasías de los integrantes en el caso de Bion por ejemplo Pichón Rivier a partir de todas estas teorizaciones él se nutre de la teoría de Campos de Karl Lewin desde la filosofía de Sartre el materialismo dialéctico también desde el lugar de la filosofía el materialismo histórico y aporta una definición de grupo es decir ya aquí y estamos hablando de mediados del siglo XX piensa los grupos desde su experiencia en el psiquiátrico desde su experiencia con enfermos mentales y se va separando desde del psicoanálisis arriba la psicología social con una experiencia de grupos y él se da cuenta que el grupo tal cual lo decía Karl Lewin tiene un plus tiene un plus grupal una producción que va más allá de la sumatoria de sus partes el grupo es mucho más que la suma de sus partes pero además dice que lo que organiza al grupo es interno al grupo está dentro del grupo pertenece al grupo y esta es la idea también sartreana el grupo va haciéndose y va haciendo y va generando al mismo tiempo la producción y va construyéndose como grupo en esta relación dialéctrica entre el ser grupal y el general el generar el fabricar lo que somos como grupo él ubica a los organizadores grupales como interiores al grupo y fundamentalmente piensa en dos organizadores la tarea la tarea convocante dice Pichón Rivier y la mutua representación interna define al grupo como un número restringido él habla de pequeños grupos no habla ni de muchedumbres ni de grupos medianos él habla de pequeños grupos define al grupo como al pequeño grupo como una serie de personas un número de personas restringido porque habla de los pequeños grupos reunidos en constantes de tiempo y espacio es decir allí hay ya un elemento que señala una constante de los grupos la necesidad de encontrarse en un tiempo y en un espacio hoy tenemos los grupos virtuales que son tiempos y espacios virtuales pero son tiempos y espacios entonces reunión de personas de un número determinado de personas reducido no amplio que se reúnen en un espacio y un tiempo común y que acuerdan realizar una tarea que constituye su finalidad y aquí existe esta palabra tarea en un doble sentido en el sentido de trabajo a realizar y al mismo tiempo objetivo al cual llegar o cumplir ya que la establece como una finalidad de alcanzar este es el doble significado de la palabra tarea en la definición de Enrique Pichón Rivier es decir vuelvo a repetir desde el inicio un número de personas reducidos restringidos que se reúnen en un espacio y un tiempo en común que realizan una tarea que constituye esta tarea su finalidad y que están articulados dice Pichón Rivier es decir enlazados articulados que han hecho ligazón a través de la mutua representación interna ¿qué es la mutua representación interna? ¿vieron cuando ustedes están participando en un grupo que al principio no se acuerdan del nombre de nadie pero después ya cuando están fuera del grupo comienzan a tener representado al otro y se acuerdan del nombre se acuerdan de fulanito que me dijo y uno se va armando la película antes de llegar al grupo va pensando qué va a pasar en ese grupo antes de llegar dice no porque voy a hablar de tal cosa y fulano me va a responder tal otra y sultano me va a decir tal cual y entonces se va a producir tal situación en el grupo a partir de que yo diga esto porque me van a contestar este diálogo interno fantasiado incluso puede tener gran parte de fantasía o no o estar en consonancia con la realidad este justamente se produce porque el otro ya no está no es solamente un otro afuera con el cual me comunico con un otro real y externo a mí sino que también ha ingresado en mi mundo interno pichón diría ha ingresado en mi grupo interno es decir está alojado en mi interioridad en mi psiquismo forma parte ya de mí lo he incorporado pero no solamente al otro integrante sino también al grupo como totalidad es decir a la serie de interacciones que en ese grupo se han producido y a cada uno de los miembros con su rol con sus características con su forma de decir y actuar con sus gestos con su forma de dirigirse hacia mí con los afectos y con las emociones que allá el Tom Mayo había descubierto que en el grupo circulaban pero esta mutua representación interna más la tarea más un espacio y un tiempo en el cual nosotros nos reunimos para compartir estas cosas todavía no son del todo no alcanzan para definir un grupo hay algo más este grupo además o cualquier grupo además de tener una tarea de estar sus miembros articulados es decir ligados por la mutua representación interna además se someten entre sí y cuando digo se someten es porque lo arman entre sí circula entre sí y se generan entre sí un proceso complejo de adjudicación y asunción de roles es decir en un grupo hay roles a cumplir y estos roles a cumplir se reparten de alguna manera en la dinámica grupal y digo de alguna manera porque no existe una manera sino que esta manera en la cual los integrantes de un grupo van distribuyendo sus roles van asumiendo y adjudicando roles es unir haciendo el grupo es la manera en que esos integrantes se han encontrado para distribuirse las tareas en ese grupo Pichón Riviera identificó principalmente dos roles importantes que quiero mencionar el rol del líder pero él lo asume como o lo define como un rol de liderazgo de tarea el líder de la tarea es decir el líder que articula entre la tarea como proyecto la tarea como objetivo y la tarea trabajo que pueden ser una persona o que pueden ser un subgrupo o pueden ser varios que asumen alternativamente este rol y también y esto es una invención una creación de Pichón Riviera teoriza acerca del rol del portavoz ¿quién es este portavoz? ¿qué características tiene el rol del portavoz? es el sujeto que debido a su verticalidad puede señalar puede decir puede transmitir puede explicitar lo que en la latencia grupal va sucediendo es decir aquello que no está dicho pero que late y de alguna manera insiste es dicho es transportado es llevado hacia lo explícito por el portavoz es decir que el portavoz se constituye en un rol de la misma manera que el líder gracias a que su verticalidad se junta puede hacer conexión con la horizontalidad del grupo el líder asume el rol de liderazgo de la tarea un rol que es apreciado diríamos por la mayoría de los sujetos que participan en un grupo y el otro es el rol del portavoz que gracias a su verticalidad puede hablar puede decir puede transmitir lo que en la latencia del grupo está latiendo y quiere emerger es decir es el portavoz de la latencia grupal con lo cual también Pichón Rivière piensa en los grupos en diferentes planos piensa en un grupo donde hay un plano de lo manifiesto de lo explícito de lo que decimos hablamos conversamos de lo que incluso gestualmente transmitimos a través de la comunicación y hay un plano de lo implícito de lo latente que trata permanentemente de ser explicitado y que es el portavoz el que se encarga de hacerlo otro rol que Pichón Rivière señala y describe en el funcionamiento del grupo en este proceso de ir haciendo grupo es el rol del chivo expiatorio ¿quién es el chivo? es la persona que se hace cargo de aquellos aspectos grupales que son negados o que son rechazados por el resto de los integrantes aquí también la verticalidad del sujeto se une a la horizontalidad del grupo y entonces aparece este chivo emisario chivo expiatorio que es aquel que se puede hacer cargo de la parte negativa del grupo de esos aspectos que el grupo no quiere o que los integrantes mejor dicho del grupo no quieren asumir se puede hacer cargo de la tontería de la incapacidad para resolver problemas de la torpeza del no entendimiento de la dificultad para abordar una situación de aprendizaje es decir se hace cargo de la parte más pesada del grupo ya que eso que el grupo quiere negar ¿si? o que no quiere asumir y repartirse las cargas siempre cuando hablamos de proceso de adjudicación y asunción de roles hablamos como un proceso donde siempre funcionan pares complementarios entre sí es decir hay un líder hay un chivo si hay un líder de la tarea inmediatamente también nos podemos fijar en qué lugar están situadas las partes negativas del grupo en qué integrantes estos roles actúan complementariamente hay alguien que se carga de la parte más positiva y hay otros que se encargan de la parte más negativa del grupo que se encargan en qué se encargan las partes de la parte que se encargan la parte de la parte de la parte de la parte Gracias.